¡Wow, wow, wow! Aquí estamos en Medellín, una ciudad de más de 5 millones de habitantes. Pues tenemos un evento de dos días donde va a ser sold out. Sold out significa que ya no hay boletos. Van a ser personas sentadas en la tierra, en las sillas, no importa, porque están luchando para tener un boleto porque sold out dos días. Y te digo por qué. Porque esta es la ciudad que piensa que va a ser el Silicon Valley de Sudamérica. Es una ciudad donde creen la hipotecnología. Es una ciudad que tiene hambre por un futuro mejor. Es una ciudad donde fue investigada hace años, pero ahora mira al futuro. Mira lo que puede pasar en su país. Y cuando tú impactas la vida de demasiada gente, vas a cambiar el futuro. El futuro de tu familia. El futuro de gente que te rodea. Tenemos un evento donde vamos a compartir mucha información, motivación, inspiración, herramientas. Te voy a decir cómo tenerte enfocado, cómo tener disciplina, cómo tener consistencia para llegar a libertad financiera. Porque no va a pasar hoy. Tú no sabes cuándo pasa. Pero si sigues el proceso, si sigues creyendo, va a pasar. Porque el éxito encuentra a la gente que es preparada. Si tú no estás preparado, no va a pasar el éxito. Pero estos eventos es donde tú tienes que participar. Son los eventos que tú tienes que seguir. Porque en los eventos tú vas a tener tu click. El click que tú estás puede ser faltando en tu cabeza, en tu corazón para acelerar tu proceso al éxito. Yo soy demasiado honorada de estar en esta ciudad tan bella. Tan bella. No me esperaba. Es como Hong Kong. Es magia. Y mañana me voy con el helicóptero a visitar algo de futuro. Porque es esto al fin. Trabajando y conociendo la cultura. Este fue mi sueño. Un mapa mundo. Tener un equipo en todo el mundo. Pero empecé pequeño. Empecé desde una ciudad en Verona, en Italia, pequeña. Que tenía solamente 600 mil habitantes. Y ahora vengo a una ciudad donde hay 5 millones de habitantes. Pero yo, hasta cuándo no tenemos el 10% de gente en SuccessFactory, aún estamos empezando. Aún no tenemos 500 mil personas que ya empezaron en SuccessFactory. Te puedo decir que no paramos. Somos imparables. Estamos enfocados. Estamos motivados. Estamos comprometidos. Tenemos una visión clara. Tenemos el liderazgo correcto. Y estoy contenta de estar aquí y compartir este evento contigo. Te voy a dar mi mejor parte. Porque creo en el equipo. Creo en la visión que estamos haciendo. Y cualquier cosa, cualquier desafío, cualquier reto que está hoy, no importa. Porque seguimos enfocados con la meta clara. Y lo vamos a hacer real. Sin o contigo. Porque estamos súper comprometidos. Bienvenido a la familia. Como siempre digo, SuccessFactory, éxito a todos. Y vamos a ver cuáles sueños van a diventar realidad. What dreams may come. Fuerza y honor. Se trata todo de ti. Lo amamos y nos vemos. ¡Chua!